Yo digo, cuéntaselo todo a la gente. ¿Por qué esconder las cosas? ¿No? ¿Cómo describir a Frank? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Bueno, está la cabeza, claro. Nunca se la quita. ¿Crees que es raro? ¿Ayudaría si dijera mis expresiones en voz alta? Sonrisa de bienvenida. Mirada entusiasta. ¿Pero qué pasa dentro de la cabeza que hay dentro de esa cabeza? Encuentro esto inspirador. Es música. ¿Qué pasa, chiquillos? Frank, la gente tendría que conocerte. Deberías ser famoso. Sonrisa de halago. Seguida de media sonrisa tímida. Deja de decir tus expresiones en voz alta. Es insoportable. Nos han ofrecido un concierto muy importante. South by Southwest. En Texas. ¿La gente está interesada en nosotros? Podríamos ser grandes. ¿A qué estás jugando llenándole la cabeza a Frank con esas estúpidas ideas? No puedo escucharte con el sonido de las burbujas. Deberían darte un puñetazo en la cara. Nos vamos. Va a ser tremendo. Tenéis que venir a vernos tocar mañana por la noche. ¡Preparados para el éxtasis! Frank no está bien. ¡Frank! ¡Vuelve! Todos sus problemas es el tío más cuerdo que jamás he conocido. ¡Me cago en la puta chinchilla! Vale. La cabeza. ¡Quítatela! Tengo licencia. ¡Quítatela! Aquí está. La mejor canción que he hecho nunca. Coca-Cola, lipstick ring, go dance all night, dance all night. Kiss me, just kiss me. Kiss me, never die, D. ¿Esta es la mejor canción que has hecho nunca? ¡Sí! A la gente le encantará. ¡Sí! A la gente le encantará. ¡Sí!